El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Nos vamos hasta la casa de los hermanos ecuatorianos Allá en la mitad del mundo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Cumbia! 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 Y de nuevo, a seguir bailando Para sonido exasis Sonido jalado ¡Cumbia mira! Y de nuevo, a seguir bailando Con Raúl y su onda rítmica ¡Cumbia! 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 ¡Dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! ¡El Ecuador! ¡Así se va en Ecuador! Los hermanos ecuatorianos. ¡Está bonito, allá llegamos las noches, jóvenes, como siempre, ¿quién sabe? Porquitos rubas de corazón, los bonzas. ¡Por, por, por! ¡Carabando! ¡Maldito tibre, Kevin, Miguel, Omaya, Chepe! ¡Esa Jimena, Sosa, Chucho, Agama, Chico! ¡Caras, caras, cul! ¡Puros bolsa! ¡Alza la pata, cul! ¡Caras, caras, cul! ¡Panchitos y escuadrones! ¡Esta noche ese grito de guerra! ¡Calma sosigosos del Espuadro del Diablo, el Serafín! ¡Ese chacal, Kingy! Caras, caras Tradicionales, Familia Records, Angelitos, El Olvido, es el Bardal Inglés allá presente, Organización La Raza, Makinico, Zedacumbia presente, es el famoso Poeta Roja, 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 Edgar, El Niño, Cero, Rodríguez, Chimo Viz, Timo Poderón, Sonido de Nueva Raza, Cero por Cero en Cero, la Familia Morales va primero, Toda la banda de Tepejuma presente, Colonia Independencia, Alza la pata, Alza la pata, Julio Niki y John Kevin, Esta noche siempre contigo Chaka Chaka, Allá te preocupas la bella para mi mamá Nika, El Ceteo Calla en Lupe Vale, Toda la Cete S, Toda la 26, Toda la raza locota, Sonido de Nueva Rumba, Marcos, Dicen de esquina a esquina, de lado, lado, como siempre, representamos a los melicones de todos lados, Papá para Kevin Darivo y el melico Miguel y el Pequeño Sosa, Dito, Jordos, Gordo, 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 que se desarrolla, Esa noche va el chamaco de la mezcla, Matito Juanito, Marihuana, travieso, Llegaron las melicones, Llegaron las melicones, la Pequeño Dalí, Hermosa Dulce Meli, Chelita, Celita Alupeque, Llegaron las melicones, El Chetablita el Sifil, Desde Cuichas el más odiado, Braille de Brigachur, Y el famoso Chuchu, Matito Tigre, Con el coro, puros melicones, puros melicones En el locuro y king, que caras, caras, puri Que caras, caras, puri El Ecuador y los hermanos, ecuatorianos que hacen la piscina Siga faltando, siga bailando, siga en la tierra Chiquichá, chiquichá Dice mi cuello, mi rosario, mi pecho, mi blagazo Que se apunta con un escuadrón que me tomó su plomazo Coisa en la raza loca, Brayton, Villa, Presente, Espargueso Borrín, Sofigoso, Caico, Rabia, Ratón Grande, Pio, Niño, Jhonny, Buda, Diablo, Calipas y el Morro Barrio, Cachapa, Sarapí Al hincha bajo sol, payaso, tímido y el garrafón Caras, caras, caras Pompillo, Chuy Esas, Boca y Chaca, Gio, Lupi Los que faltaron, Brayton, Villa, Presente, que fue siempre Escuadrosotis y la gran raza locosa Caras, caras, caras Pompillo, Caras, caras Pompillo, Caras, caras Pompillo, Alza la pata Ya sacaron a los festejados Toda la familia Molina Presente en la base de Romano y del Brown Dani, Kevin, Genia, Michel, René Tonio, Fafa, Yo, Trippi Caras, Pompillo, Familia Molina Sonido, Nueva Rumba Que saque el pañuelo Pompillo, Saque el pañuelo Tiense cuidado en el espacio Llegaron todos los chamacos Bonza Pompillo, Alex Sosa, Mosca Goma, Meli, Miguel, Brian Fabián, Sochucho, Tigre, Chepe Caracabre, Sam Jimena Y el famoso Bando Anda por todos lados el bando Brooklyn, Queen, Brom Oye, siempre puros pinche bolsa Por, por, por Eso es Paco, Rimo y Saban Dice de brato, bienvenimos a Saban Llegamos, escuadrones y panchitos Caracabre, Caracabre Haciendo llavos, raza, locos De Brooklyn, Barrio, Samus Y el maldito Hueso, Junior Poco, Perico, Tani, Sol, Bayazo Dímido, Muñoz Caracabre, Caracabre Rebelde, Loco, Capo, Califa Centrificio Los Vincenzo Caracabre Grande, Chacar, puros escuadrones De corazón, como siempre Papi, Caradino, Salcelos Y punto Charo Palpica, Chuque, Pincerejo Por eso Atentamente Hueso, Junior Por, por, por Rosario, Rosario, Gonzalo, Cosa Escuadrones, Rock, Brooklyn Parra, Rosario, Cosa Alza la pata Curi, king Caras, caras, curi La madrina Caras, caras Sonido Nueva Rumba Curi, king Caras, caras, curi